Con la decisión de la Corte Constitucional sobre el Fast Track, limita ampliamente las facultades al Congreso, tanto sus facultades de deliberación como sus facultades legislativas. Esto vale la pena solo si es para que el proceso con las FARC se consolide, para que esa implementación sea una implementación rápida y no cometer los errores que se han cometido en otros países. Pero desde aquí convoco a los líderes de los partidos políticos para que en un gran acuerdo de los partidos y con el gobierno mismo tomemos decisiones que le sirvan al país, que hagan que ese proceso con las FARC sean duraderos y sobre todo que respeten la voluntad popular representada en el Congreso de la República.